Hay tiempos viejos ¿Por qué te opones vida mía a lo que grita tu alma? ¿Por qué me digas ese amor o no le temes a nada? ¿Por qué si sabes que soy yo dudas del sentimiento? ¿Por qué le haces caso al temor o le temes a mis besos? Entonces no te pongas brava cuando sabes Que en otro barrio tú verás con serena No te preocupes si nos vemos y no te amo No te ilusiones si no me prometes nada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada Después no mandes a tus amigas a buscarme Después no digas de que estás enamorada y a pesar ¿Por qué sabes que soy sincero? De que sabes que te tengo ganas Me haces esperar sin fin Ay, pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero cuando te tenga abrazada Vas a pagar todo mi sufrir Pero es mejor que no tenga nada A esperar a lo que no ha de venir A esperar a lo que no haya A esperar a lo que no haya Recuerdo el día que dijiste que yo estaba bueno Tú fuiste quien echó la flor Le vi ser yo primero Las cosas tienen su color azul en nuestro cielo Y así de grande es el amor Ese que por ti siento Hace talarte de todos tus atributos Y por eso me muero por estar contigo Pero hasta de mujer hay en este mundo Para estar rogando un poquito de cariño Mira que después me voy a llenar de orgullo Mira que después me voy a llenar de orgullo Y por eso me voy a llenar de orgullo Y por eso me voy a llenar de orgullo Y por ninguna razón vas a estar conmigo y a pensar Y por eso me voy a llenar de orgullo A esperar a lo que no ha de venir Y por eso me voy a llenar de orgullo Y por eso me voy a llenar de orgullo Y por eso me voy a llenar de orgullo